En algunos mercados de la capital, los productos de primera necesidad se mantienen en su precio estable, como el arroz, el azúcar, entre otros productos. En cuanto a la carne del ganado vacuno, están en su total normalidad pese a las fiestas patrias. En el sector avícola, el precio del pollo bajó 6% y para los comerciantes de esta ave... El pollo estaba gustando a 8 soles. Dando la gallina se lo ha bajado, está el mismo precio. Y los mismos los huevos tampoco está el mismo precio. Ojalá no, que baje más el pollo, porque en todos los mercados del Perú no se está vendiendo el pollo porque está muy calísimo. Y vamos a ver, por ejemplo, el precio de filete, que estaba a 16 soles, ahora está a 14. Y por ejemplo, el ala estaba a 150, ahora está a 7. La venta no subió por el alza que está sufriendo a nivel nacional. Según los comerciantes, el aumento de precio de la canasta familiar subirá con el nuevo gobierno por el aumento del salario mínimo que propuso el presidente electo, Ollanta Humala. Los empresarios han subido, adelantado todo, para que así, cuando entre el otro gobierno seguro que lo van a poner en puesto. Ah, entonces se viene un aumento en el precio del pollo. Sí, sí, sí va a haber aumento en puesto, más o menos a 8, 8.50.